Ante declaraciones del oficialismo que mencionan el impedimento de la llegada de Evo Morales a la Asunta, por parte de algunas personas y otras que le dieron un buen recibimiento. Para la oposición, este accionar se debe a que el exmandatario cometió algunas represalias contra Adepcoca. La realidad es que al señor Evo Morales le va prácticamente muy mal en sus movilizaciones. Hemos visto que ha ingresado a los yungas, donde claramente ha sido expulsado de la región con agritos de dictador y que por supuesto todos sabemos que en los 14 años de su gobierno lo único que ha hecho ha sido encarcelar y amedrentar al sector de los yungas y este gobierno hace lo propio. Por lo tanto a Evo Morales no le queda más que escapar de la región y seguramente así va a ser el reflejo en otras regiones en esta campaña previa que está iniciando. El mismo ha sido crítico de los dirigentes que han escapado en helicópteros o autoridades que salieron escapando en helicóptero. A él no le queda otra más que eso, por lo tanto vemos que ya el rechazo, no solamente en algunos lugares sino que es generalizado a nivel del país. Evo Morales ha sido prácticamente el verdugo de los yungas, ha sido el verdugo de Adepcoca. Este gobierno hace lo propio, por lo tanto no puede esperar que lo reciban con guirnaldas, seguramente lo van a expulsar de nuevo y ni con helicóptero seguramente va a poder salir.